El equipo de Pumas-Tabasco completamente abierto está Benevendo, muy bien, que bueno que finalmente lo vieron y la recepción es correcta y ahora desprendemos hacia el frente. Benevendo, Monreal, primera intención, a la pita, levanta la pelota, el remate de cabeza, gol, gol. Gol, de Pumas-Tabasco, por primera ocasión en la temporada, el equipo de casa sabe lo que es festejar, la armaron bien, vino el centro, dijiste que estaba loco Eugenio Díaz por esperar algo de lateral por la derecha, pero es justamente el que llega a rematar a primer palo para mandar el balón al fondo de la portería y Pumas-Tabasco a los 70 minutos está ganando 1 por 0.